Un flow nuevo Dicen que son mis enemigos Y que van a darme pero seguimos vivos Baja los recibos 24-7 activos Ellos me odian y yo me motivo Once again Dicen que son mis enemigos Y que van a darme pero seguimos vivos Baja los recibos 24-7 activos Ellos me odian y yo me motivo Un flow nuevo cabrón Me quieren matar y no se atreven Ando con los pain y las nueve por diecinueve Le metemos al que ande contigo y al que la lleve Y los que estén cerca se guayan si no se mueven Andamos por ahí con los palos encima Explotando gente como en Hiroshima Yo soy el que tú odias pero estoy por encima El mundo tiene babillas pero no es la misma Así que tranquilos que andamos ready por el casting Enrolando un Philly pero siempre con la plasti Si te vemos te metemos y te dejamos nati Porque yo soy un criminal como dice Nati Y ponemos a los bandidos nuevos a que guíen Y prendemos hasta que los paines se vacíen Le estamos dando gabela pa' que se confíen Y pillarlos por la calle pa' meterle cien Dicen que son mis enemigos y que van a darme pero seguimos vivos Baja los recibos 24-7 activos Ellos me odian y yo me motivo Once again dicen que son mis enemigos y que van a darme pero seguimos vivos Baja los recibos 24-7 activos Ellos me odian y yo me motivo Cabrón y yo sé, yo sé que están hablando de mises Porque escucho voces que dicen que me quieren matar y no se Me pegan cuando to' esto pa' los tosen Y suenan como un chip y amel Baja la caja y nos escamel Dile tú convócamelo mames Nos corremos con fe, cambia el Miami a quien tú llames Quedamos hasta que la sangre se derrame Nos ronque de pistola, que tú no alas Tenemos to' los paines con tu nombre en la bala La vuelta en los yard y los clavos en el impala Y te mandamos con papito Dios sin escala Y ponemos a los bandidos nuevos a que guíen Y prendemos hasta que los paines se vacíen Le estamos dando gabela pa' que se confíen Y pillarlos por la calle pa' meterle cien Dicen que son mis enemigos Y que van a darme pero seguimos vivos Baja los recibos, 24-7 activo Ellos me odian y yo me motivo Once again Dicen que son mis enemigos Y que van a darme pero seguimos vivos Baja los recibos, 24-7 activo Ellos me odian y yo me motivo Baby, baby Johnny No flow nuevo Al caerá sin cuerpo, rey Los elegidos Dime Yeti Reynotes Beats La mano de hilo